Solamente os diré una frase, 20 de agosto, efectivamente ya tenemos noticias sobre Ghost of Ikishima y cuando me refiero con noticias, no me refiero solamente a un pequeño texto o algo que han dicho por ahí no 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 no, sino que hace muy poquito han sacado un trailer, un trailer donde se habla de una nueva edición que saldrá el 20 de agosto, una edición del director, Director Cut bueno pues en esa edición, aparte de añadir mejora, ya hablo de Ghost of Tsushima también van a incluir lo que es la parte de Ghost of Ikishima, lo van a sacar todo el mismo día y vuelvo a repetir, 20 de agosto pero ojo porque tenemos aquí en este mismo vídeo, no solamente os estoy anunciando sino que también os voy a dejar el trailer que acaban de subir donde por un lado tenemos el contenido para la edición del director y por otro lado pues un pequeño contenido sobre Ghost of Ikishima es poquito contenido pero suficiente para hacer algunos video análisis y os quiero leer realmente que es lo que va a traer esta nueva edición en la versión de la nueva generación podremos disfrutar de una experiencia totalmente nueva gracias a las funciones, 4K a 60 FPS retroalimentación áptica, para aquellas personas que no lo sepan es como una mejora en el táctil en la sensación que tendremos con el mando gatillos adaptativos y lo que muchos nos habíais pedido sincronización labial en japonés para darle todavía mucho más realismo y comentaros que yo ya he visto esa parte del vídeo de Ikishima que ahora os lo pondré y os quiero adelantar que tendremos nuevos personajes, nuevos enemigos, nuevos movimientos nueva personalización para por ejemplo nuestro caballo y seguramente para nuestro personaje y más cosas que seguramente nos daremos cuenta cuando analicemos correctamente el vídeo pero hoy quería un vídeo rapidito, informativo para que lo tengáis todo y en otra ocasión os traeré a Nanlisi y Salceo, adentro vídeo para master your blade, you must first control your emotions y en otra ocasión, los traeré a Nanlisi y Salceo, adentro vídeo y en otra ocasión os traeré a Nanlisi y Salceo, adentro vídeo y en otra ocasión, los traeré a Nanlisi y Salceo, adentro vídeo bueno 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 que os ha parecido dejarme en los comentarios qué opináis con respecto a esta imagen que habéis visto sé que es poco que no es mucho pero bueno oye todo va tan rápido que la verdad que me ha sorprendido muchísimo y estoy súper mega hipeado pues lo dicho dejarme en los comentarios que ha parecido un buen like para poder apoyar y la verdad que tenía muchísimas ganas pero no esperaba esto tan rápido dicho lo dicho nos vemos en otro vídeo chao